¡Súbe la regalina, tú! ¡Súbe la regalina, tú! ¡Súbe la regalina, tú! Bueno, vamos hasta el jurado, por favor, Norita Rodríguez. Vamos a ver todo lo que nos cuenta Norita. Adelante del voto secreto, vamos. Buenas noches al trío. Escorpión, Superman, Invertido, gran de cara a la Secón. Quedaron juntos ahí, Bombero. Además, lo que me gustó es que bailaron al unísono. Algo extremadamente difícil en el caño, porque sostenerse es bastante complicado. Ahora sí, lo que yo no conocía era el crucifijo, pero medio, porque con una mano se atajaba el monchi y la otra se abría. Así que, medio crucifijo monchi. Un nuevo paso que inventó el monchi papá. Bastante bueno el baile, muy buena la creatividad del cológrafo Minota, del cológrafo, perdón. Pato secreto, bueno, tantos pasos hicieron los chicos, tantos pasos hicieron. Todo eso hicieron ustedes, bueno, vamos. No, no, es que no lo puede creer el monchi. Escuchó todo lo que dijo Norita y el monchi decía, yo hice todo eso, decía el monchi. Pero se le vio un poco la rayita, se le cayó un poquito el short atrás. Bueno, vamos, señora Gauto, por favor, adelante. ¿Qué alas se comp... Yo no pregunto. Segunda posición. No, porque Binader se muere por saber y él, no sé, no sé si está cagado en la pata, no se anima a preguntarte a lo mejor. Él es muy actual y todos los ritmos que vengan de moda siempre lo hace. Él hace caño, él estudia caño, yo sé. Así que no lo critiquen, no lo critiquen que él está muy informado e instruido sobre esto. ¿Por qué cambias mis palabras? Yo no le critico a él. Bueno, seguro que ninguno de los coaches tampoco sabían de qué existía hace. Bueno, muchas gracias a Sonia Garbarino, por supuesto, el outfit y por supuesto el headpiece y por supuesto arroba 943. Perdón, ¿podría llegar un poquito más? Gracias. Mirá, es alucinante. Arroba 943. ¡Uh! Ya está. Bueno. Bienvenidos al show, me encanta esta pareja, Dios mío. ¡Casi muero de un paro! ¡Me mue mue! ¡Me mue 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 mue! Pero es categoría, Dios mío. ¡Muda de las mudanzas! ¡Diez! ¡Diez de la Gauto para el Monchi y para Maca! ¡Vamos al señor Raúl Melamed a ver qué le pone! Por favor, adelante, Raúl, vamos. Buenas noches. Norita, ¿sabes qué? Macarena es la que parece Dalila, en verdad. Sería así. Una cosa así, ¿no te parece? El color de piel y los rasgos, ¿cierto? En pinta. Gracias a Gilardini por el traje y a Neusa Dayana por el reloj Lamborghini. Muy bienvenido al barrio La Chacarita, ahí de mis afectos. Me encanta. Bueno, que mucho tiene que ver la música, en este caso de Robert Palmer, que hoy para hacer mi programa, Addicted to Love, para ponerle el marco al arte que ustedes mostraron. Y dentro de ese marco, lo que hicieron fue fantástico para mí. De modo que, eso es entretenimiento, eso es show, dentro de lo que ustedes pueden dar. Y mi calificación es un 10. ¡YES! ¡Vamos todavía! 20 puntos hasta ahora. En lo más alto venimos hasta ahora de la competencia. Vamos a ver qué le pareció al maestro de Caño, César Binader. Por favor, adelante. Monchi, Maca, José Luis. Entonces, ¿saben qué? Me imaginé como que estaba en un teatro revista. Estaban las vedettes, estaban los artistas, todo de repente el troll cómico. El troll cómico y ahí dije, acá está. Pagué mi entrada, me divertí, es lo mejor que pasó en la noche. Monchi, te pasaste porque le pusiste onda, de repente no te salía, te costaba, te divertía. Ella puso lo que ella tenía, el coach supo aprovecharte y para mí es un 10. Te felicito. ¡30 puntos hasta ahora! ¡Qué alto que se viene todo, eh! Vamos al maestro Calderini que no lo noto tan convencido. Adelante, Luis, por favor. Buenas noches, participantes. A mí la coreografía, no sé qué decir. Por momentos había secuencias de pasos que hacían. Subía al caño, bajar. No había... Empezó a ver bien con una historia. Yo creo, personalmente, que no estaba cómodo con ese short. Todo el tiempo se estaba arreglando. Todo el tiempo, no sé si se veía. Se alzaba, se alzaba al vestuario. Me hacía... No por discriminar nada, me parecía que no hacía falta que esté así. Voy a tener alguna, pero muy buen trabajo. Bueno, bastante bien. 6 de Calderini, total de 36 puntos. Muy bien, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.